Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Esta vez os traigo un pequeño tutorial de cómo conseguir dinero vendiendo skins, pero para ello tendremos que conseguirlos, ¿no? Pues lo conseguiremos de la siguiente manera. Entraremos en Servidores de la Comunidad y buscaremos unos servidores muy específicos. Y para muchos desconocidos son los servidores Idlen. Pondremos aquí abajo Idlen. Y nos aparecerán unos servidores muy extraños donde, ¡qué raro! Están llenos de gente. Estos servidores son muy peculiares debido a que puedes dejar el muñeco quieto y no ser expulsado del servidor. Ahora, esa es la ventaja que conlleva dejarlo en estos servidores. Y al final del día, habremos jugado unas 20 partidas sin haber tocado el ordenador. Muy ventajoso para aquellas personas que quieren conseguir objetos. Vamos a ver en qué consisten estos servidores. Como podéis ver, no deja comprar armas, pero por ahí escucho armas. Vamos a pasarlo en cámara rápida para que podáis ver un poco. Es un mapa 1S y podemos ver que aquí hay un montonazo de gente. Y diréis, ¡Dios! ¡Qué panzón de gente! Todo el mundo quieto y hay algunos pesados disparando. Estos mapas son muy populares ya que puedes conseguir un ítem que puede llegar a valer 300 euros. Sí, sí, como lo oyes. 300 euros en el cual podremos comprar todos los Call of Duties que han salido hasta la fecha. Y incluso el próximo totalmente gratis con solo recibir un objeto. Vamos a ver cómo yo en este caso recibo una metralleta que ojalá valga algo. Unos céntimos, seguramente valdrá unos céntimos, pero en los cuales ahorrando podremos comprar ítem de mejor valor. Y nada, chicos. Estos servidores son ideales para recibir objetos y en consecuencia ganar dinero. Espero que el pequeño consejo os ayude. Os dejaré aquí abajo también otro vídeo similar para conseguir objetos de las operaciones, que es totalmente diferente. Tendremos que jugar en mapas exclusivos para recibir cajas que pueden llegar a valer 20 euros. Bueno, chicos. Espero que el vídeo os ayude. Y un like no cuesta nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Ahí os espero, chicos. ¡Hasta luego!